qué tal a todos bienvenidos sean a este nuevo vídeo hoy les presentamos este bello lugar que se llama escondido falls que se encuentra localizado en la ciudad de malibu california como pueden ver esta es la bajada ya venimos de arriba de la bajada de digamos la entradita para ya empezar a agarrar la terracería hacia las cascadas la verdad estuvo muy fácil no estuvo complicado llegar hasta aquí recuerden que el estacionamiento es limitado así es que lleguen temprano tiene un costo de alrededor de 12 dólares por espacio hoy miren por aquí les dejo una foto de cómo se mira la entrada de este lugar porque nosotros nos costó un poquito encontrarlos pero la llamo también les comento que algo que me encantó de este lugar fueron los caminos los ríos bueno no ríos son como unos pequeños riachuelos que van a cruzar en el camino y hay que pasarlos mira aquí está otro y también está muy bueno no se miraba tan claro el agua pero se miraba precioso lo vean aquí esto es lo que me encantó la diversión de cruzarse el agua todo bien verde y 100% seguro que voy a volver a regresar pero ahora sí me voy a ir un poco más preparado tal vez con un choro unas unas sandalias para entrar ya al agua ya no están me preocupando de que si me voy a mojar no me voy a mojar voy a vivir más preparado porque esta ocasión si si me fui no 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 me esperaba todo este toda esta belleza de estos ríos miren aquí ya vamos llegando allá arriba ya se ve un poquito la cascada realmente la caminada no está muy lejos está está cerca se me hizo bastante fácil para llevar a niños llegamos que volar aquí ya está como pueden ver hay un montón de personas grabando tomándose la selfie y miren qué bonito se ve la cascada ahí a un lado de esa misma cascada hay una subida que también puedo no subir pero está cerrado al parecer tiene un letrero ahí es mejor no arriesgarse y evitar un tique y no subirse a ese lugar este es mejor ya ha tenido malas experiencias así es que eviten meterse a lugares donde hay letrero pues bueno esto esto fue todo con este vídeo la verdad fue algo corto espero que les haya gustado estaremos ahí siguiendo otro más a ver próximamente y pues tengan un bonito tiempo y